En lo profundo de la selva vive una comunidad indígena liderada por el valiente gran Yolot, un sabio Nahual conocido por su coraje y astucia, pero un día la paz de su pueblo se ve amenazada por un grupo codicioso de saqueadores que ansían apoderarse de las riquezas de la región. Con astucia y fuerza guía una lucha épica para defender lo que les pertenece y proteger su hogar y su hija Micaela, podrá el gran Yolot mantener a salvo a su pueblo. Descubre la emocionante historia de esta legendaria batalla. El gran Nahual Yolot, escrita por Casamitos. Los tambores suenan al fondo en aquella aldea de acogedoras casas de piedra, barro y techo de paja. Los fuertes guerreros acuden al llamado. La ceremonia a los dioses está a punto de iniciar. Los fuertes hombres alzan sus armas en posición amenazante y lanzan un feroz grito de batalla. Las flautas empiezan a sonar junto con los tambores, interpretando una música hipnotizante. La inérgica danza inicia y los guerreros hacen sonar las conchas en sus tobillos. Una majestuosa nube de polvo empieza a levantarse en el aire, mientras ráfagas de viento se unen al baile, moviendo aquel polvo. En el clímax de la danza, la tierra misma parecía unirse y danzar al son de los tambores. Un terremoto había iniciado. Los danzantes, al notarlo, incrementan la intensidad de la danza y lanzan en su trance gritos de euforia, al igual que los tambores que aumentan la velocidad de su ritmo de una forma frenética. Un rugido que parece venir de las entrañas mismas de la tierra. Opaca el estruendo de los tambores para dar paso a Tepeyolot, el dios de las montañas. De forma serena se postra en medio de la danza y en posición de batalla, levanta su daga brillante como un espejo a los cielos. Un grito de batalla surge nuevamente de aquellos valientes hombres. La guerra estaría a punto de comenzar. La amenaza serían aquellos hombres con ropa de acero, montados en extrañas bestias, con estruendosas armas capaces de lanzar fuego y destrozar aquellos escudos de los guerreros más audaces. Sin duda, la amenaza era tan grande que incluso el dios Tepeyolot habría aparecido para frenar la amenaza. La batalla contra los invasores dio inicio. La sangrienta pelea fue brutal. Casi todos los hombres perdieron la vida, pero lograron repeler el ataque. Es muy difícil decir si fue una victoria o no, debido a lo sanguinario de la escena. El dios Tepeyolot resultó gravemente herido en esa batalla, pero gracias a él, el pueblo estuvo a salvo. Antes de partir, entregó su daga al chamán del pueblo. Al recibirla, adquirió además del poder que representaba, conocimientos ancestrales de tan grande valor, que permitirían al chamán poder convertir su cuerpo en un Nahual Jaguar, con el objetivo de proteger al pueblo. Esa es la historia que contaba. El anciano Acomistli, líder de la aldea, los más jóvenes, y al final del relato, mostraban aquella daga brillante cual espejo, con los poderes del gran dios Tepeyolot, que tiempo atrás habría protegido al pueblo de los invasores y diciéndoles que aquel gran chamán que se convirtió en Nahual Jaguar, fue su tatarabuelo. Y la grandeza de los conocimientos, fue entregada a generación tras generación, hasta ese día, y así sería, por el resto del linaje, hasta el fin de los tiempos. Yolot, quien apenas era un niño, escuchaba fascinados los relatos de su abuelo, su favorito era el que habría escuchado en esa tarde. Deseaba con todo el alma, poseer algún día esa daga, y con ella, poder proteger el pueblo, que tanto amaba. Mientras los demás niños jugaban, Yolot se entrenaba diariamente, persiguiendo su sueño, para poder convertirse en un feroz guerrero, el más fuerte de todos, y eventualmente, poder convertirse en el chamán protector del pueblo. Llegó su cumpleaños 16, el volumen de su cuerpo, contrastaba con el resto de los muchachos. Al igual que su altura, poseía ya un largo cabello, que solía atar en una trenza. A Comistli, para conmemorar aquella fecha especial, se quitó su majestuoso anillo de jade, todos ellos con cara de jaguar, y se los entregó al joven Yolot, quien los recibió agradecido, pero notó algo muy particular en uno de ellos. Le llamó demasiado la atención, parecía estar vivo y tener su propia alma. Su abuelo con una sonrisa mencionó, lo notaste de inmediato, estoy impresionado. Ese anillo posee la cualidad de mostrarte las verdaderas intenciones de las personas. En este anillo, residen las bendiciones del dios Tepeyolot, y fue entregado por él mismo al primer nahual del pueblo. El resto de los anillos son réplicas, y cada uno de ellos representa a cada linaje protector. De aquel rostro brotaron lágrimas de agradecimiento, como señal de respeto y agradecimiento, se postró ante su abuelo y besó su mano, prometiendo honrar el legado de su familia. Acomistli puso su mano en la cabeza del joven, en señal de cariño. Yolot se puso de pie, y se vistió con aquel traje tradicional que portaban los guerreros de antaño. Y con los anillos de jade, se dispuso a danzar como agradecimiento a los dioses, por otorgarle la bendición de un año más con vida. Mientras lo hacía, deseaba que sus padres pudieran acompañarlo en ese momento, pero habrían fallecido tiempo atrás, protegiéndolo del feroz ataque de un lobo. Se juró a sí mismo ser tan fuerte, que sin importar nada, sería capaz de proteger no solo a su familia, sino al pueblo entero. Y para hacerlo, se convertiría en un Nahual Jaguar como aquel que contaba a su abuelo en las historias. Y como homenaje al acto tan valiente que habrían hecho sus padres para permitirle seguir con vida. Los relatos de la grandeza de aquel poblado habrían llegado a varios lugares a la redonda, llegando incluso a personas indebidas, quienes tacharon de inmediato las leyendas como supersticiones. Pero pensando que aquel lugar estaría lleno de riquezas y tesoros, varios hombres armados decidieron arrasar con aquel poblado, con personas que consideraban salvajes. Aquellos forajidos sin ética aprovecharon el código de la noche para perpetrar sus fechorías y así arrasar con quien se les pusiera enfrente. Iniciaron quemando con antorchas aquellos techos de paja, sin importar si habían mujeres o niños. Querían que corrieran aterrorizados. Los invasores al verlos disparaban sin piedad. Los valientes guerreros eran asesinados uno a uno por aquellas armas de fuego. Acomistli, al notar la invasión, tomó aquella majestuosa daga y realizó un cántico de protección. De la daga empezó a brotar neblina y empezó a danzar. De su piel empezaba a brotar pelaje y sus ojos se tornaban en felinos. Su anciano cuerpo se transformaba en un feroz jaguar que protegía aquella aldea de la destrucción. El feroz Nahual fue al encuentro de aquel grupo de hombres que pretendían acabar con el pueblo. Sin piedad alguna, los atacaba con sus fuertes garras uno a uno. Pudo acabar sin dificultad con varios de ellos, pero el cansancio se estaba apoderando de su cuerpo. Si no terminaba con ellos, el pueblo se encontraría perdido. Yolot, por su parte, salió a pelear valientemente en defensa de su pueblo, pero su falta de experiencia le costó muy caro. Pudo ganarle a algunos hombres, pero no tomó en cuenta que algunos tenían rifles. Acomistli, al ver que su nieto estaba en riesgo mortal, se abalanzó sobre el atacante, recibiendo un disparo directamente en el pecho. A pesar del dolor que le ocasionaba, ese tiro mortal conservó la forma de aquel jaguar mientras con fiereza destrozaba el cuerpo de aquel malhechor. El resto de los hombres huyeron del lugar al ver aquel salvaje ser acabar con ellos. Sin embargo, aquel querido chamán habría dado su vida para proteger al pueblo y sobre todo el linaje protector. Yolot, desesperado, abrazó a su abuelo, quien yacía en el suelo. Con esfuerzo, el viejo puso su mano sobre la cabeza del joven, tomó su daga y se la dio, dedicándole las siguientes palabras de despedida. Lo siento mucho, Yolot. Sé que eres muy joven, pero deberás ahora hacerte cargo de proteger al pueblo. Siento mucho no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerlos a todos. Yolot, al tomar aquella daga, brilló en su mano como la luna misma y el joven recibió los conocimientos ancestrales para convertirse en el chamán del pueblo y ser también el Nahual Jaguar que lo protegería de las desgracias. Aquella triste muerte marcó al joven Yolot, sintiéndose culpable de lo ocurrido con su abuelo. La culpa fue tan grande que a pesar de tener los conocimientos necesarios, la fuerza y la capacidad de convertirse en un poderoso jaguar, decidió abandonar sus sueños al no sentirse capaz de poder proteger a nadie. Sabía que nunca podría ser tan valiente como su abuelo. Se quitó aquellos anillos y tomó la daga con respeto. Se prometió jamás volver a usarlos nuevamente y los puso en el templo. En Edina, una mujer de un pueblo cercano, tomaría el puesto de chamán, quien a pesar de no pertenecer a la misma familia, conocía profundamente la naturaleza y era capaz de curar con ellas. Además de ser bastante inteligente y hábil con el arco, rápidamente con su carisma conquistó al pueblo. Pero la amenaza seguía latente. Algunos años después, aquellos hombres, en su afán de riquezas, decidieron atacar nuevamente al pueblo y esta vez serían implacables y sería mayor su número. Decidieron atacar sin piedad. Los valientes protectores del pueblo eran vencidos y la chamana al no poseer los poderes de un Nahual se encontraba indefensa ante un ataque de aquellos hombres. Pero con su astucia logró terminar con unos cuantos utilizando su arco a distancia. Pero la detectaron y desarmaron fácilmente. En Edina intentó resistirse, pero fue en vano. La ataron de pies y manos y aquellos malditos tenían la intención de hacerle las peores cosas que podrían hacerle a una hermosa y joven mujer. Yolot vio lo que estaban por hacerle a la mujer. Sin pensarlo, lanzó un grito de batalla e instintivamente su cuerpo se transformó en un enorme y majestuoso jaguar y corrió a defenderla. Era tan rápido que parecía esquivar sin problemas las balas de aquellos rifles y con su gran agilidad podía esquivar sin problema los ataques. Un nuevo protector había nacido, Yolot, el gran Nahual jaguar. Rugió con una fiereza mientras atacaba a los invasores. A diferencia de su abuelo, no dejó a ninguno vivo. A pesar de que por derecho le correspondía el título de chamán del pueblo, Yolot nunca lo reclamó y permitió que Nedina lo portara, pues sabía que era mucho más capaz que él para dirigir al pueblo y secretamente le agradecería por abrirle los ojos y convertirse en el protector del pueblo. desde aquel día volvió a portar aquellos anillos de jade y aquella daga mística como señal de aceptación de su destino y agradecimiento a sus ancestros. Yolot y Nedina inevitablemente se enamoraron tras la momentánea calma del pueblo y como fruto de su amor nació una pequeña bendecida con la belleza de su madre y la fuerza y tenacidad de su padre dicha pequeña llevaría por nombre Micaela. Aquella dulce niña aprendió de su madre los secretos de la tierra y el arte de curar y de su padre aprendería cómo ser una valiente y feroz guerrera al igual como lo hizo su padre cuando era niño. Disfrutaba enormemente las leyendas que contara a su abuelo sobre el gran Tepeyolot y el Nahual protector Acomistli quien incluso siendo viejo pudo defender el pueblo de los invasores. La tranquilidad del pueblo no duró mucho. El rumor de que en el pueblo había un poderoso Nahual Jaguar que protegía un gran tesoro se esparció por todos lados. Un ejército atacaría el pueblo en cualquier oportunidad. Yolot sabía qué es lo que tenía que hacer para terminar una vez por todas con la amenaza. Permitiría que vieran que el pueblo no había en esos tesoros que se rumoraba. Enedina conocía perfectamente a Micaela sabía que al igual que su padre iría sin pensarlo a la batalla pero decidió proteger a su hija con una poción la hizo dormir profundamente y la llevó cargando hasta el monte dejando todo en manos de Yolot quien le habría dado su daga para entregársela a Micaela en el momento adecuado. Aquel gran Nahual protector sabía qué es lo que tenía que hacer. Sabía que si atacaba aquel ejército seguramente ganaría. Su tamaño y fuerza eran sin igual y poseía una gran velocidad pero no quería arrebatar la vida de más personas. Además al hacerlo seguirían llegando ejércitos y ejércitos una y otra vez para intentar acabar con su vida y de la del resto del pueblo quienes eran inocentes. Así que decidió entregar su propia vida ante aquellos desalmados. Se convirtió un hombre jaguar y alzó los brazos en señal de sumisión. Aquellos hombres dispararon varias veces contra Yolot arrancándole la vida a aquel gran héroe. Al haber sido asesinado el gran protector del pueblo aquellos hombres revisaron el pueblo y no encontraron las grandes riquezas que habrían escuchado. así que simplemente se fueron molestos para nunca regresar. Micaela al recuperar el conocimiento y conocer el sacrificio de su padre juró convertirse en una nueva protectora y proteger su legado. Tomó aquella majestuosa daga y el poder de convertirse en una jaguar nahuala. además además de contar con la protección y bendición del gran dios Tepeyolot quien en alguna ocasión pelearía en persona contra aquellos invasores. Su madre por su parte le enseñó los ancestrales secretos de la naturaleza pero aquella niña aún no estaría lista para enfrentarse del todo a las amenazas futuras pero en el recorrido de su camino podría convertirse en una gran leyenda puesto que se trataba de la hija del gran Yolot el gran protector la poderosa nahual jaguar se enfrentaría a las más aterradoras criaturas sobrenaturales sin temor alguno Micaela nunca retrocedió ante el peligro siempre salió victoriosa en cada batalla su valentía y habilidades sobrenaturales cada vez se hicieron más conocidas en muchas partes elevando su fama a niveles legendarios mientras ella defiende su hogar y protege a su pueblo de las fuerzas del mal si quieres más historias sobre Micaela deja tu like suscríbete para que no te pierdas ninguna de sus aventuras gracias si llegaste hasta el final del video les mando abrazos y bendiciones a la comunidad a chingona que existe y ahora si muchas gracias y hasta la próxima